Miren todas las cosas que nos encontramos Miren, está esta cartera que está re linda Que me la voy a llevar a la playa Después está esta Está este bolsito Que está lleno de bolsas de tela, que igual me vienen bien porque vieron que yo me ando a rojo Después está esta mochilita Que esta también me la voy a quedar porque me la re gusto Miren, está re linda Después está esta cartera o mochila Está todo sano por suerte Y acá hay más bolsa de steel Ah, no, pura bolsa de tela Es tipo recoleta y miren lo que me acaba de encontrar Un monitor, no sé si andará porque lo tiraron acá Pero bueno, me lo llevo y probamos, dale Miren, estoy por Villacrespo Qué bronca, está re lindo Encima está re sano todo Ay no, me lo re quiero llorar pero no puedo, lloro Sigo por caballito y me encontré No sé si es una mesa ratona o una mesita de lusté ¿Qué dicen? Estamos por caballito y miren lo que me encontré Está re lindo, esto me lo voy a re quedar Tiene unas manchitas pero yo siento que las puedo limpiar Está re lindo posta Seguimos por caballito y me acabo de encontrar esta manchita Que está re linda Estaba un poquito manchada ahí pero me fijé y sale Así que después cuando llegue la voy a limpiar Me la quedo, obviamente Seguimos por caballito y miren lo que tiraron Hoy acerca del village del caballito Va, el atlas O sea, miren qué lindo Estos están buenísimos, yo me sentí son re cómodos En el shopping siempre están Lo que sí habría que dar una buena pintadita Pero está re lindo Estoy por Palermo, cerca del Alto Palermo Y miren lo que me entra en una sillita encima Miren, es de montar A ver si puedo, esperen que no me quiero matar, ven Se cierra Es re linda Estoy por Palermo o Recoleta Creo que ya Recoleta Miren, tiraron esta impresora, miren lo sana que está O sea, tiene hasta el envoltorio de nuevo Miren, está impecable Pero igual creo que ya no se usan más, ¿no? Estoy por microcentro Cerca del conmigo Y miren, tiraron en esta cama Está sanita Estoy por caballito Y miren, me encontré este atlas Que es como un manual de anatomía humana A color Que está re bueno Que voy a ver si lo puedo andar Y toda esta ropa, gente Después se la voy a ir mostrando cuando llegué a mi casa Estamos por caballito Y nos encontramos acá con otra impresora abandonada Se dice que desde que la tinta sale más cara Que comprarse la impresora en un sí Ya nadie las quiere Y las empezaron a tirar por todos lados Como vienen viendo a lo largo de todos mis videos Seguiré informando Ah Miren qué lindos zapatos me acabo de encontrar Están re lindos, mal Seguimos por caballito Y me encontré este bolsito Que miren qué lindo que está Encima está sanísimo Tiene los ciberres, todo sano ¿Lo probé, vieron? Lo único que tenía es esto que está descosido Por eso se cose ahí Encima ni se nota Es una boludez Y después también me encontré Esta cuerdita Que también me re iba a salvar las papas Porque siempre siguen estas cosas Otro par de zapatos Están medio dañados ahí Adelando la puntita Ay, dañadas, ¿no? Pero bueno Para alguien que las necesite Capaz que les sirve Estoy re feliz Vengo buscando uno de estos Hace semanas, gente Tiene rota nada más esa punta Pero no me importa O sea, la base está sanísima Lo necesito hace un montón Salen ricas estas porquerías chiquititas Entonces me viene joya Y también encontré un balde No sé exactamente Donde estoy Porque di 20 mil vueltas Pero miren la cantidad de libros Que me encontré Encima hay un montón Que están re sanos Amo Amo, amo, amo Miren, miren Hay un montón de libros Ay, estoy re feliz Miren Estoy por Palermo Y me volví a encontrar Un montón de libros Miren, miren, miren Son un montón Hay algunos que están Medio ocho voltas Porque son viejitos Pero hay algunos Que zafan para llevarme Miren, sigo por Palermo Y me encontré Este de par de sandalias O chancletas No sé qué son Seguimos por Recoleta Y miren Tiraron un montón de cartulinas Papel de regalo Cada uno de estos afiches Sale 500 pesos Y no sé si mal La última vez que me compré Uno Sería como 500 pesos Miren, hay varias Sí, me las voy a llevar Esta es toda la ropa Que me fui encontrando Largo de estos días Y se la voy mostrando Todas También me encontré Este saco Y este Remera mangalara Miren qué tindos Comenzamos con esta polerita roja Y esta remera Que me encanta El diseño Seguimos con esta campera Que me encanta Y encima es de mi tallo Voy a ver qué onda Si me queda bien o no Y después como este coso Que es como un mameluco Comenten si es un mameluco O cómo se le dice Es para bebés No, miren lo que son estas poleras Me encantan las dos Me las voy a quedar Las voy a lavar Me las voy a probar Y me las voy a quedar Porque se venía buscando Una de estas básicas Hace rato Pero esta también es re linda Seguimos con estas Que no sé Por el flash Parece que tuvieron Un re manchón blanco Pero no En persona no se ve ni nada Y esta que me parece Que me la voy a quedar Porque me gusta el diseño Miren lo que es este suéter Ustedes no entienden La calidad del suéter Es muy linda posta Muy linda calidad Y por acá tenemos Este pantaloncito de bebé Este pantalon es talla 44 Y está en perfecto estado Así que seguramente Me lo quede Lo lavo y me lo quede Porque necesitaba uno Y este es un shortcito de bebé Y por acá tenemos Dos camperitas de niños chicos Estoy por Villa Crespo Y dirán Este es estecito Y esta mesita Estamos por Palermo Y dirán esta mochila Pero está muy roñosa Me encontré un montón de ropa Miren Está esta camperita Que está re linda Tiene un manchón atrás Super negro Ven Pero se limpia Esto se limpia Mucho cabón lavandina Lo mismo esto Ven Está todo sano Este es un buzo blanco Que también lo mismo Lavandina full Y va a quedar como nuevo Después está esta polirita verde Que está toda sana Que voy a ver Si me la puedo quedar para mí Depende si me queda Y está esta negra Que todo Como les digo Está todo sano Estoy por caballito Y me habían tirado este mueble Y me re ilusioné Les juro Crucé la calle Todo Me lo estaba por re llevar Porque estoy cerca de mi casa Pero miren Por dentro está re feo Hay que como que cambiarle la base Miren Estoy por caballito Y me encontré Este llorcito Y también Me encontré Esta campera Que la campera está re sana El llorcito Está para tipo Una lavada Bien profunda Pero Esta La campera está perfecta Estoy por caballito Y me encontré Esta silla Que es la típica Que se dobla O sea Está sana la estructura Porque estaba doblada Y yo la desdoble Y funciona Habría que retapizar Esa parte Y ponerle una parte Para apoyar la espalda Y yo la desdoble Y yo la desdoble Y yo la desdoble